1. Estas chicas van de compras al centro comercial. ¿Quiénes son? Son Eugenia y Gloria. A ellas les encanta ir de compras. Es un ejercicio para ellas. No son muy deportistas. 2. Estas chicas van de compras al centro comercial. ¿Quiénes son? Son Eugenia y Gloria. A ellas les encanta ir de compras. Es un ejercicio para ellas. No son muy deportistas. 2. ¿Quién es el chico en la piscina? Es Arturo. Él siempre hace ejercicio. Nada, levanta pesas o corre. Le gusta mantener la salud. 3. ¿Quiénes son las personas en el restaurante? ¿Qué comen? ¿Pescado? 4. Sí. Creo que comen pescado. El chico es Martín. A él le gustan los restaurantes elegantes. 4. ¿Con quién está? ¿Quién es la chica? Creo que es Lucía. 5. ¿Quiénes son las personas en el restaurante? ¿Qué comen? ¿Pescado? 5. Sí. Creo que comen pescado. El chico es Martín. A él le gustan los restaurantes elegantes. 6. ¿Con quién está? ¿Con quién está? ¿Quién es la chica? Creo que es Lucía. 4. ¿Quién es la chica en el café? 5. Es Gloria. Ella es muy reservada. A veces prefiere estar sola. 6. Yo también. Muchas veces voy sola al café para leer. 7. ¿Quién es la chica en el café? 7. Es Gloria. Ella es muy reservada. A veces prefiere estar sola. 7. Yo también. Muchas veces voy sola al café para leer. 5. ¿Quién es el chico en frente del cine? 7. Es Enrique. Él va al cine cuando llueve o cuando hace sol. 6. Le encantan las películas mexicanas. Su actor mexicano favorito es Cantinflas. 7. Según Manuel, él es muy gracioso. 7. ¿Quién es el chico en frente del cine? 8. Es Enrique. Él va al cine cuando llueve o cuando hace sol. 8. Le encantan las películas mexicanas. Su actor mexicano favorito es Cantinflas. 9. Según Manuel, él es muy gracioso. 6. ¿Quiénes son los chicos en la playa? 7. Vamos a ver. Creo que son Susie y David. 7. Hay tres. ¿Quién es la otra chica? 8. Ah, sí. Hay dos chicas y un chico. Las chicas se llaman Susie y Eugenia. 9. ¿Quiénes son los chicos en la playa? 9. Vamos a ver. Creo que son Susie y David. 9. Hay tres. ¿Quién es la otra chica? 10. Ah, sí. Hay dos chicas y un chico. Las chicas se llaman Susie y Eugenia. 10. Ah, sí. Hay tres. ¿Quién es la otra chica? 11. Ah, sí. Hay dos chicas.